Para el mes de julio en realidad, Lotería Nacional ha preparado ya un sorteo que se llama Chuquiago Marca y que va a tener un sorteo solo para La Paz, es un sorteo popular que va a premiar 100 mil, el costo del billete 10 bolivianos que está al alcance de todos, pero como La Paz se caracteriza por abrir todas sus puertas al festejo del 16 de julio, es que vamos a estar en ambientes de Chucuta Fest, vamos a estar en las ferias de Chuquiago, vamos a participar en todas las actividades para promocionar este billete, siendo que La Paz es sede de la Lotería Nacional, quisiéramos que el sorteo regionalizado sea exitoso, entonces ya estamos trabajando la impresión de los billetes, de los afiches y en los próximos días vamos a salir con fuerza a presentar el sorteo y bueno, prácticamente la tercera semana de julio ya vamos a estar hablando del día del sorteo.